¡Para vos, para vos! ¡Tú rújate acá! Vamos a montar la club de la noche y a cantar a ver. Vamos a hacer la chula para girar, ¿no? ¡Toma, puta, puta! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Toma, puta, puta, puta! ¡Los malditos! ¡Toma, puta, puta, puta! ¡Más de una no podía ver! ¡Muy bien, no tiene mi parte! ¡Toma, puta, puta! ¡Para hacer la chula de una chula, una polizadora se necesita! A ver cómo le suena a todos ahora, cantamos todos juntos Dice Posta de uno no pares Posta de uno no a que chas Las mujeres cuentan que Como se la pasan de mal